Leiré, Leiré, Leiré Leiré, 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 me he pasado la noche entera esperándote de cualquier manera, he intentado no coger la botella y he acabado emborrachándome con ella, con ella. Quiero enloquecer, engancharme de tu piel, amanecer junto al Edén y recorrer contigo tus cinco sentidos. Quiero enloquecer, engancharme de tu piel, amanecer junto al Edén y una mujer morena, yo entre su pierna. Y eres sed en mis venas, eres el callo en los dedos, eres la nota que suena, la disonancia perfecta, una palabra que penetra en mi interior y sin control me hace llorar. Ven y acaríciame la espalda, dentro de mi respira la ilusión, ven y acaríciame la espalda, hoy soy feliz, te canto sin temor. Puedo ser sus manos y sus piernas, de noche su rareza la encontré oculta entre las aceras en primavera. Quiero enloquecer, engancharme de tu piel, amanecer junto al Edén y recorrer contigo tus cinco sentidos. Quiero enloquecer, engancharme de tu piel, amanecer junto al Edén y una mujer morena, yo entre su pierna. Y eres sed en mis venas, eres el callo en los dedos, eres la nota que suena, la disonancia perfecta, una palabra que penetra en mi interior. Y sin control, me hace llorar. Ven y acaríciame la espalda, dentro de mi respira la ilusión, ven y acaríciame la espalda, hoy soy feliz, te canto sin temor. Ven y acaríciame la espalda, ven y acaríciame la espalda, hoy soy feliz, te canto sin temor. ¡Malditos domingos!